Oh, na-na-na-na-na, yeah Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo, dime Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo, dime Se pone loca cuando ella está conmigo Dice que la trato mejor como amigo Ella dice que le gusta andar jangueando Porque anda conmigo, pero vacilando Aún recuerdo cuando yo te conocí Dije, esa nena será para mí No sé qué pasó, pero algo me gustó de ti Yo me presenté y te dije así Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo, dime Que no fue coincidencia el conocerte Muero por tus labios y al verte Produces esa química especial Que me hace volar la cura Pide lo que quieras, baby, estoy contigo Después de tanto que me viste como amigo Aún recuerdo lo que contigo he vivido Aún yo siento lo que por mí he sentido Dime, como con este viñama y tú eres mi amor de infancia Y tus labios que en ellos calmo mi ansia Ahora comprendo que el amor vence distancia Ahora te tengo aquí, encima, baby Haciéndote el amor Root Boy Tocando tu cuerpo Haciéndolo lento Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo Dime Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí Anda, baby, dímelo Dime Me tiene loco Quiero tenerte, baby, cerca Quiero hacértelo, deja la puerta abierta Dime y yo le llego Escápate conmigo Esta noche, baby, quiero darte castigo Dímelo, Root Boy El de Music El dueño Music Honduras Feliz en la casa S-N-O-D Dime, 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 yo te voy a decir Todo lo que quieras, baby, saber de mí El dueño Music Dime, dime, dime Music, music